Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo la predicción de los Tots de la Barclays Premier League que la anterior predicción fue de la Liga BBVA y tuvo más de 35 likes que es lo que yo pido para que sigamos con estas predicciones la verdad que la Barclays este año va a estar muy chetada los Tots que vienen van a estar muy chetadísimos así que chavales, ya que estoy aquí en el vídeo comprar monedas en FIFA BR con el código Spartaco para un descuento en vuestras monedas y también porque se le acerca a los Tots y nada que ya sabéis que tengo que llegar a 35 likes en todos los vídeos de las predicciones y vámonos ya con los porteros y en la portería tenemos a De Gea que para mí es el mejor portero este año en FIFA junto con Sirigu, ahí veis que le he puesto 91 de media 95 de salto, 86 de tirada, 90 de saque 97 de reflejo, 59 de velocidad y 88 de posicionamiento o de posición, como queráis llamarlo ha tenido un if y un shift y ha salido up va a salir segurísimo, es el que más seguro va a salir de la Barclays también hay muchos que van a salir también seguros pero para mí es el que más y luego tenemos a Courtois también con 91 de media 90 de salto, 93 de tirada, 75 de saque, 93 de reflejo 52 de velocidad y 91 de posicionamiento o posición no ha tenido ningún if pero sí ha tenido un mano de match y está haciendo una pedazo de temporada también con el Chelsea igual a que De Gea y yo creo que estos son los dos porteros que pueden salir no creo que haya ninguno más así que vámonos con los centros de pitch con los defensas y bueno chavales ya estamos aquí con la defensa que tenemos en cabeza con Cienley con 86 de media le he puesto yo 86 de ritmo 88 de defensa y 81 de físico que es lo importante para los defensas la verdad sería una carta bastante chetada y está jugando bastante bien con el Arsenal tiene un if y también ha salido up así que tiene bastantes posibilidades de salir por lo menos para mí Ivanovich con 85 de media 74 de ritmo, 92 de defensa y 87 de físico es un pedazo de lateral salvo por los 74 de ritmo pero no es malote en verdad también ha tenido un if y también tiene posibilidades de salir después tenemos a Spilicueta con 85 de media 85 de ritmo 85 de defensa y 80 de físico en verdad por número puede que sea igual o incluso mejor por lo menos para mi gusto que Ivanovich más que nada por el ritmo y ha tenido un up y también está jugando bastante bien con el Chelsea tanto Ivanovich como Spilicueta han sido una pedazo de temporada en la Liga y la Champions bueno, se han eliminado en cuarto en octavo pero han hecho buena temporada y luego Klein 80 de media le he puesto a este jugador no lo he seguido mucho la verdad este año más que nada porque no sabía ni quién era al principio de la temporada lo he puesto más que nada porque mucha gente me lo ha dicho bueno, me lo ha dicho lo he visto en vídeos que se supone que ha hecho buena temporada yo la verdad no lo he visto y le he puesto 90 de ritmo 80 de defensa 80 de físico y 79 de regate que puede estar bastante bien puede ser un lateral bastante curioso para probar y creo que sería de los más baratos porque 80 de media tampoco es que le he subido creo que 3 o 4 y sería de los más baratos pero creo que dará bastante rendimiento si acaba saliendo porque un lateral con 90 de ritmo 80 de defensa 80 de físico está bastante bien y ahora pagámonos con los centrocampistas y bueno chavales volvemos con los centrocampistas primero tenemos a Silva que lo he puesto de MI aunque en verdad su posición en el City es de MCO pero bueno a mí de verdad me gusta mejor más de MCO porque siempre ha sido MCO pero bueno 83 de ritmo bueno 93 de media 83 de ritmo 87 de tiro 96 de pase le he puesto bastante pase 96 de regate también una burrada 69 de físico y 44 de defensa sería muy buen jugador salvo por SMI pero yo lo vería si sale de MCO pues todavía mejor tiene pinta de ser un jugador increíble si sale con los números que le he puesto yo Eriksen 90 de media Tottenham 87 de ritmo 85 de tiro 91 de pase 90 de regate y 64 de físico yo creo que tiene bastante fusila de salir porque ha tenido un IF un SIF creo que no pero no estoy seguro y un manos de match y antes se me olvidó de decir a Silva que ha tenido IF SIF y TIF Silva también va a salir seguro creo yo más que nada por el IF el SIF y el TIF Eriksen ha tenido IF y manos de match y Fábregas 89 de media le he puesto 75 de ritmo 86 de tiro 94 de pase 87 de regate 71 de físico y 69 de defensa también es un pedazo de jugador está haciendo muy buena temporada en su primer año con el Chelsea y también tiene bastante posibilidad de salir por lo menos para mí ha tenido que un IF y UP Eriksen también ha salido UP que se me olvidó de decirlo y Coutinho 87 de media eh Amazonador WhatsApp 86 de ritmo 83 de tiro 89 de pase 92 de regate 61 de físico la pena es el físico le he puesto 87 de media pero el físico es lo que le pierde a este jugador porque es un auténtico bicho recatea muy bien también y ahora vámonos ya con los delanteros bien bueno chavales ya estamos aquí con los delanteros primero tenemos Agüero que está haciendo una increíble temporada a mí este jugador me encanta eh 92 de media le he puesto 95 de ritmo 95 de tiro 84 de pase 95 de regate 75 de físico la verdad que sería una carta increíble y tiene muchísima posibilidad de salir porque está Pichichi en la liga en la Barclay junto con Harry Kane eh y la verdad a mí me encantaría que saliera a Tots más que nada porque a ver si me lo puedo fichar serían bastante caros pero por qué no eh y un jugador que a mí me encanta Hazard eh 94 de ritmo 88 de tiro 90 de pase 97 de regate y 71 de físico también un jugador increíble una pedazo de temporada está haciendo con el Chelsea como todos los años siempre juega muy bien este chaval y Alexi Sánchez eh ospáis se me había olvidado decir que Agüero ha tenido un if y un sif y un up y Hazard ha tenido un if esta semana Alexi Sánchez ha tenido un if un sif y un up creo eh le he puesto 91 de media 93 de ritmo 94 de tiro 87 de pase 96 de regate 79 de físico otro jugadorazo no sé si saldrá EI o ED se me ha olvidado he puesto ahí pero no sé si saldrá EI o ED su posición es ED y Harry Kane un pedazo de delantero que ha impresionado a todo el mundo eh porque eh tanto en el fútbol en la realidad como en el FIFA eh porque nadie lo conocía por así decirlo entre comillas y ha venido desde plata hasta oro y ha venido un if un up un sif y un tif le he puesto 85 de media 83 de ritmo 88 de tiro 82 de regate 82 de físico sería también una carta increíble y Hazard se va a ir a poner EI en español lo he puesto en inglés pero bueno saldría de MI y ahora vámonos ya con las alternativas y bueno chavales ya estamos aquí en las alternativas 92 de media le he puesto a Diego Costa eh 89 de ritmo 94 de tiro 88 de regate 94 de físico que sería un jugador increíble yo creo que también puede salir porque está siendo decisivo los partidos del Chelsea y está entre los Pichichi ahí arriba peleando por el Pichichi de la liga de la Barclay y yo creo que también tiene bastante posibles de salir lo he puesto en alternativas porque yo creo que Harry Kane y Agüero pueden salir antes que él después tengo he puesto a Rooney lo he puesto de MCO sé que sale de delantero en los juegos pero yo lo he puesto de MCO 83 de ritmo 95 de tiro 88 de pase 90 de regate 92 de físico sería un jugador increíble lo que no sé por qué a mí no me gusta este año lo he probado en IF y en normal y no me gusta pero bueno a ver si el MCO sale mejor el TOT sale mejor si es que sale después tenemos a Terry 53 de ritmo 92 de defensa 83 físico a mí la verdad no me gusta este jugador más que nada por el ritmo defiende muy bien físico todo lo que tú quieras pero como no corra lo tiene muy crudo y la verdad a mí no me gusta por lo menos después tenemos a Polacy 91 de ritmo 91 de regate 89 de físico y este jugador también tiene bastante posibilidad de salir porque ha salido AB y IF SIF y TIFF creo no sé si el TIFF también ha salido pero IF y SIF seguro y ha venido también desde plata hasta oro como Harry Kane y la verdad es un jugadorazo y bueno chavales hasta aquí la predicción de los Tots de la Barclays Premier League ya sabéis 35 likes para hacer la siguiente predicción suscribirse al canal dejar vuestros comentarios quién cambiaríais y otra opinión vuestra que siempre ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós